Por tu salud y tu automóvil, no dejes bebidas carbonatadas o enlatadas, botellas de plástico con agua, productos inflamables o combustibles, medicamentos, productos de cuidado personal y electrónicos sensibles al calor. Lo importante aquí no es dejar dispositivos conectados, cargadores, teléfono, en este caso también bebidas gaseosas. Algunos objetos pueden reaccionar por medio de una explosión al estar expuestos tanto tiempo a las altas temperaturas. Imagínate, con una temperatura exterior de 35 grados, el calor al interior de un automóvil puede llegar a superar hasta los 60 grados. Ahora de hacer el ingreso al vehículo, pues hay primero que se ventile porque hay acumulación de vapor y eso también, en algunas personas puede provocar desinjuntamiento y pueden llegar en consecuencia en algunas ocasiones. Estas son algunas recomendaciones que deberías tomar en cuenta. Vestir con ropa holgada y de colores claros, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, mantenerse hidratado al tomar agua todo el tiempo, comer alimentos frescos, frutas y verduras, utilizar protector solar, hacer uso de lentes de sol, gorra o sombrero, evitar consumir bebidas alcohólicas. Sobre todo hay que mantenerse hidratado, ropa ligera, evitar hacer algún tipo de ejercicios en horarios picos que son a las 12, a las 3, que eso no es recomendable y mantenerse en este caso en la zona. Evitemos en este caso para el sobrecalentamiento dejar artículos igual dentro de casa, tener las ventanas abiertas, la ventilación, para evitar igual en casa algún tipo de incendio para el sobrecalentamiento. Bajo ninguna circunstancia, déjese en un vehículo a bebés, niñas, niños, personas adultas, mayores, personas en condición de discapacidad o mascotas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.